¡Hola tía! ¿Sabes dónde está el abuelo? No me contesta su celular. Acuérdate que está utilizando su Live Sensor. Revisa la aplicación. Live Sensor es el nuevo brazalete biotecnológico capaz de monitorear signos vitales, azúcar en sangre, cuenta con ubicación en tiempo real y recordatorio en toma de medicamentos. Además, en caso de emergencia, cuenta con un botón de auxilio para una atención médica inmediata. Desde que mi papá usa Live Sensor podemos tener un mejor control de su salud ya que él es hipertenso y de sus demás enfermedades. La verdad que es un muy buen producto al cual yo lo recomiendo mucho ya que es muy fácil de usar y la verdad es muy sencillo. Gracias a Live Sensor hemos podido actuar en los niveles altos de azúcar de mi abuelita. Cuida de los que más quieres. Live Sensor siempre cuidando de ti.